Hola, bienvenidas a la subastada en Solena. Hoy es la segunda sesión, que vamos a subastar 500 lotes, y hay tanto pintura antigua, contemporánea, y uno de los lotes estrellas es el 651, que es el FOMEL. Este señorial y céntrico barrio de Madrid, junto al Palacio Real, ha sido el escenario de uno de los mayores robos de arte contemporáneo de nuestro país. Cinco cuadros del artista Francis Bacon fueron sustraídos en esta zona hace nueve meses. Y aún se desconoce el paradero de las amapolas, el cuadro del pintor holandés Vincent van Gogh, que fue robado este sábado en un museo en Egipto. La policía argentina se incautó de varios cuadros de destacados pintores franceses. Las obras fueron robadas a un coleccionista argentino hace más de una década. Se trata de lienzos de Claude Monet, Eugène Boudin y otros dos artistas franceses de los siglos XIX y XX. Arthur, ¿quiénes serían los traficantes más poderosos de arte? Sí. Pues, tú y yo no tenemos el dinero de comprar una estatua romana por 15 millones de euros, ¿sabes? Es decir que son los ricos, son la gente poderosa. Hay que tener, si tú quieres vender una estatua o un cuadro así a alguien con dinero, hay que tener acceso a esa gente. Es decir, que la gente que han sido pillado como traficantes han sido diplomáticos, han sido príncipes. A Arthur Brand le llaman el Indiana Jones del arte por sus habilidades para encontrar arte desaparecido. Este detective holandés ha recuperado cientos de millones de euros procedentes de obras robadas navegando en un universo complejo y, según dice él, ambiguo. Yo he encontrado criminales en el mundo del arte que tenían más éticos que los buenos en el mundo del arte. Eso es más o menos lo que yo he visto en tantos años. De todos los expolios de Patrimonio, el más mediático es el del robo de arte de alto standing, por su aura aventurera y misteriosa, a veces disfrazada de romanticismo, que llena carteleras y librerías. En este mundo se escucha una máxima que queríamos preguntarle a él y a todos los que vamos encontrando en nuestra investigación. ¿Crees que se cumple aquello de que antes se pilla a un narco que a un contrabandista o un traficante de arte? Oh sí, por supuesto, porque si encuentras a alguien con una maleta llena de drogas, ¿qué va a decir esa persona? No mucho. Si encuentras a alguien con una falsificación o una antigüedad robada, pues esa persona dice, pues yo no sé nada. Eso no es una falsificación. La fortuna. Episodio 4. ¿Es más fácil atrapar a un narco que a un traficante de arte? ¿Qué pasa, Chelo? Pues nada, aquí concentrada, que en 10 minutos tengo la charla con Marino Máximo de Caro. Ya, ya, ya. ¿En qué estás pensando? Bueno, pues es que si hablamos de robos de alto standing en el mundo del arte, parece que estamos hablando todo el rato de cuadros. Y no, no es así. El Ministerio de Cultura abre una investigación para esclarecer un robo en la Biblioteca Nacional ocurrido en 2004. Se trata del libro Sidereus Nuncius, escrito por Galileo Galilei, una de las obras astronómicas más importantes de la historia. Se trabaja en la hipótesis de que en el hurto el libro fue sustituido por una falsificación. Las investigaciones apuntan al uruguayo César Ovilio Gómez como posible sospechoso del robo. La investigación de la Biblioteca Nacional apunta a que Máximo de Caro es el responsable de la copia del Sidereus usado para dar el cambiazo. Voy abriendo la videollamada que me pilla la hora. Ya, pero ¿a qué se dedica Di Caro exactamente? A ver, es un hombre entregado a los libros, literalmente, y es especialista en la falsificación de libros antiguos, de incunables... Él fue el director de la Biblioteca de Nápoles y terminó en la cárcel por robar y vender cientos, miles de ejemplares. Fue asesor cultural del gobierno italiano y ahora dice que tiene toda la verdad sobre lo que ha ocurrido con el libro de Galileo. En fin, que me prepare a ver lo que me nos cuenta. Hola Marino, estás en Verona, yo en España. Llevo tiempo queriendo hablar contigo. ¿Por qué has accedido a esta entrevista? ¿Por qué no tengo nada que me esconder? Ahora yo soy un papel blanco. Marino, como experto en falsificación, yo me imagino que falsificar, hacer una reproducción de un inculable... Te pido disculpas, yo no soy experto en falsificación, yo soy un artista de reproducción de libros. Tu nombre, como ya sabes, ha aparecido en todos los medios de España vinculado al robo de la Biblioteca Nacional Española, del Siderius Nuncius, de Galileo, no por robarlo, sino porque eres un gran falsificador y se pensó en ti como sospechoso de hacer la copia que dio el cambiazo al original. ¿Es una de tus reproducciones? Absolutamente no. ¿Por qué está mal hecha? Yo soy un genio de la reproducción. Cuando yo hago algo, lo hago al mejor. Esto es una porquería, esto que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Entonces, me parece muy raro que expertos que trabajan dentro de la biblioteca nunca se dieron cuenta que es una reproducción mal hecha. ¿Y sabes quién ha podido hacer esa reproducción? Cualquier persona con una fotocopatrice mecánica. ¿Y a la hora de entrar en una biblioteca y poder robar uno de estos libros, cuánto tiempo se necesita y qué pasos hay que seguir? Lo primero, por supuesto, pedir la consulta del libro, te quedas solo en el espacio. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, se necesita antes ir a la biblioteca, preguntar el libro, tomar el tamaño del libro, fijar dónde hay sello, qué sello, sacar fotos y todo eso. Después, regresar a tu casa, hacer toda la reproducción del libro, hacer la reproducción del sello, ponerle el sello, cortar el libro al mismo tamaño del original. Después, con esta copia, ir de vuelta a la biblioteca, con un coltillo, sacar el libro de la encuadernación, poner en tu libro la cola, ponerlo adentro de la encuadernación, aspectar que la cola se pone seca, porque no puede usar la cola rápida, porque la cola rápida quema el papel. Todo eso no se puede hacer sin la ayuda de alguien que trabaja dentro, que te pone, qué sé yo, solo en una estanza, por horas. Entonces, tenemos a Máximo de Caro, que niega haber sido el autor de esa falsificación, que dio pie al robo, y también cree que el principal sospechoso de la sustracción, el uruguayo César Ovilio Gómez, tampoco lo fue, porque no sabría cómo hacerlo, al menos por sí solo. ¿Cuál es tu teoría? Que él lo hizo, se lo hizo él, lo hizo con la ayuda de alguien que trabaja dentro, es lo único. Si no, es imposible. Por cómo está hecho, como yo elegí en lo diario, no se puede hacer sin la ayuda de alguien que trabaja dentro, es imposible. Mucha biblioteca tiene libros que tienen valor de un millón de euros, por años, sin que nadie lo pide, con gente que gana mil euros al mes. La gente que trabaja donde se imprime el dinero, tiene todos los servicios de control. La gente que trabaja en una biblioteca con libros de un millón de euros, no tiene ningún control. ¿Qué pasa, Ixchel? ¿Cómo te fue ayer con Marino? Bien, pero la verdad es que me dejó un poco alucinada con las acusaciones sobre la seguridad que tiene la Biblioteca Nacional. Ya, pues lo mismo, hay que darse una vuelta por ahí, ¿no? Pues sí, sí, hay que hablar con el responsable de conservación de la Biblioteca Nacional. Se llama Arsenio, Arsenio Sánchez. Pero, en realidad, a mí lo que me gustaría es comprobar, de primera mano, cómo es esa seguridad en la biblioteca para los usuarios, para la gente que va allí. Acabo de llegar a la Biblioteca Nacional y ya veo gente en la puerta esperando. Son socios, investigadores, llevan el carnet de la biblioteca y aún así están haciendo esta cola para acceder. Tienen que pasar todo el control de seguridad, o sea, que son gente que, aunque está aquí trabajando cada día, tienen que tomar estas medidas de seguridad. De hecho, a mí me han dicho que entre por otra puerta, voy a ver si consigo acceder por una de las puertas del costado. Hola, buenos días. Tengo una entrevista con Arsenio Sánchez. Estábamos apuntados. Vale, paso una larga por aquí. ¿Paso por el arco? Sí, paso, paso, paso. Vale, he pasado con el bolso. Sí, paso con el bolso. ¿Llevas algún libro? Sí, de la biblioteca. Hola, buenos días. Tenía una entrevista con Arsenio Sánchez. Sí. Me han dicho que viniera aquí para acreditarme. Pues muy bien. Pásase por aquí, por favor. Eichel. ¿Llevas a la cámara? Claro, por supuesto. Muy bien, gracias. Arsenio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por recibirme. Claro que sí, vamos, gracias. venimos paseando por el interior de la Biblioteca Nacional, se escuchan carros con libros, el crujir de la madera, esto ha sido un poco laberíntico al entrar, y ahora nos hemos parado en una estancia. Vamos a entrar en la zona de catalogación de la biblioteca. Y aquí es el corazón donde se organiza la biblioteca, la biblioteca es un gran mecanismo organizado, donde las obras entran, se tienen que describir, se tienen que catalogar, se tienen que colocar. Estoy emocionada, tenemos delante nuestro La Divina Comedia de Dante, esta edición, cuéntanos. Es uno de los ejemplares de los manuscritos más importantes de la biblioteca, en el cual, bueno, pues hay una serie de manuscritos. Arsenio, perdóname, ¿de qué año es este libro? Este manuscrito es del siglo XIV. Original del siglo XIV. Original del siglo XIV, está confeccionado sobre pergamino, veis que el papel, bueno, no es papel, el soporte, es una piel de oveja. ¿Puedo tocarlo? Sí, un poquito. Hay un departamento de la Biblioteca Nacional que hace la valoración de este tipo de obras, pero probablemente estábamos hablando de varios millones de euros. Teníamos delante un ejemplar por el que se pagarían varios millones de euros al alcance de la mano y, así era imposible no pensar en el Sidereus. ¿Cuánto costaría? El Sidereus es especialmente valioso por el libro que es. Se trata del primer libro de difusión científica de la historia y es una obra en la que, por primera vez, aparecen imágenes de la Luna tomadas con un telescopio. Entonces, Arsenio, yo vengo a la Biblioteca Nacional, pido un libro, lo consulto y supongo que el protocolo es que me dan el libro previamente, habiendo dado mis DNI, mis datos, saben que lo tengo yo porque ese código dice que está en el poder. Y se asocia a tu carnet de investigador. Entonces, si después, con el tiempo, resulta que nos falta el plano de Mantua, haremos una revisión de todas las solicitudes, de qué manos, por qué manos ha pasado ese documento y así es posible identificar al usuario o al trabajador que ha trabajado con ese documento. Me llama la atención, viendo la seguridad de acceso, ¿cómo alguien puede llevarse un libro así de la biblioteca? Hombre, los delincuentes trabajan para hacer eso, precisamente, para romper todos esos protocolos de seguridad, encontrar las fisuras que hay y a partir de ahí beneficiarse. Es que es su trabajo. El nuestro es ponerse lo difícil. ¿Cómo tuvo que ser el proceso? Pues es difícil saberlo. Realmente, mi opinión personal es que este señor ya traía un libro preparado de Casua, un ejemplar completo. Con encuadernación. Con encuadernación, etc. Y dio el cambiazo. Normalmente, la gente piensa que el fondo antiguo es como esto, son libros gordos, pesados, con tablas de madera, etc. Hay libros de fondo antiguo que caben directamente en el bolsillo del pantalón. Y algunos de ellos son muy cotizados. Hemos hablado con uno de los falsificadores de libros más reputados. Supongo que conocerás a Marino Máximo de Caro. Él dice que esta falsificación que se descubrió en la Biblioteca Nacional no es suya, pero que para llevar a cabo la falsificación ha tenido que tener apoyo el que la ha robado con alguien de dentro de la Biblioteca Nacional. que si no, para él es imposible. ¿Qué opinas? Él es un delincuente y él oculta sus métodos de trabajo. Es evidente. El Sidereus no es una obra difícil de falsificar. Es una obra que está muy reproducida y si él tenía acceso a un ejemplar del Sidereus lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema. Este sujeto despreciable la verdad es que tenía una experiencia ya larga de robos en Italia y vamos, él puede decir misa. Es un narcisista, es un delincuente y tiene una necesidad patológica de figurar como más listo que nadie. De esta manera, claro, es muy fácil tirarse a la piscina sabiendo que hay agua. Ya ha pasado por la cárcel, sus delitos han prescrito. Las acusaciones son graves y se sustentan en los años en que Máximo de Caro pasó en la cárcel por robar y vender miles de libros de la biblioteca Girolamini de Nápoles que él mismo dirigía, pero se defiende y dice que fue por una razón loable. Yo tomé el libro y lo vendí, pero toda la plata que yo gané con la venta de este libro, yo la utilicé para arreglar la biblioteca y para hacer un restaurante del libro. El error que yo hice es que yo consideré la biblioteca no como una biblioteca pública, más como en mi biblioteca. ¿Visitas bibliotecas públicas? No, nunca más en mi vida yo quiero entrar en una biblioteca pública. ¿En una biblioteca privada? Sí. ¿Pública? Nunca, porque si un día va a pasar algo siempre van a apuntar el dedo contra mí, entonces no quiero. Ha habido robos históricos que se contó con ayuda de personal de la Biblioteca Nacional. De hecho, Máximo del Caro habla de César Ovilio que fue el ladrón de los Ptolomeos de la Biblioteca Nacional. Habla de unos términos bastante peyorativos como más o menos despreciándole como ladrón y este señor no contó con ayuda de nadie para llevarse las hojas de los Ptolomeos que eran mayores que este libro. Arsenio y la gente ¿sabe lo que hay aquí dentro? No, no lo sé. No somos conscientes, ¿no? Muchas veces incluso ni siquiera desde dentro de la Biblioteca Nacional se sabe exactamente qué es lo que se tiene. Con versiones contrapuestas el caso es que hubo un libro que salió de la biblioteca ¿y qué pasó con él? Bueno, la investigación sostiene que gracias a ese original se hicieron varias falsificaciones mucho más fieles. Marino, sin embargo, dice que él tiene un original. Sí, pero comprado en Argentina y con el que, por cierto, hizo mucho dinero vendiéndolo y además haciendo copias que también movió entre las casas de subasta más famosas del mundo. El ejemplo de cómo se mueve el mercado ilícito de alto standing. El mundo del libro es antiguo es muy pequeño. Entonces, todo tiene relación entre ellos. No estamos hablando de un mercado que tiene cien mil operadores. Entonces, Marino, ¿dónde está el libro de la Biblioteca Nacional Española teniendo en cuenta tu experiencia? Puede ser o de la mano de un librero o en la mano de un coleccionista que lo compró. Estamos llegando a la casa de subasta San Sorena. Estoy en el centro de Madrid entre Laci Vélez y la Puerta de Alcalá, una zona de lujo en la capital. Buenas tardes, veníamos a hacer una entrevista con el CEO Jaime Mato. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Jaime Mato Ansorena, que soy el consejero delegado de Ansorena, la casa de subastas y joyería, fundada en 1845 y una empresa familiar al 100%. Una casa de subastas en el fondo lo que hace es asesorar tanto a un cliente vendedor como a un cliente comprador en las obras que puedan querer vender por un lado o comprar por el otro lado. Centrándonos, por ejemplo, en una pintura o en una escultura, ¿qué documentación tiene que tener la obra que se vaya a subastar? Vamos a ver, en las obras de arte no siempre se tiene documentación de procedencia o de cuando se adquirió, porque, como te digo, muchos casos son de testamentería, con lo cual no hay un documento en sí. Cuando una persona nos trae obras para subastar, que evidentemente entendemos que actúa de buena fe y que es propietario de las obras, evidentemente nosotros hacemos algunas investigaciones y mandamos información para corroborar que es, lógicamente, el propietario de la obra, pero no se puede hacer mucho más. Hola, bienvenidos a Subastar en Solena, hoy es la segunda sesión que vamos a subastar 500 lotes y hay tanto pintura antigua, contemporánea, objetos y uno de los lotes estrellas es el 651 que es el Zobel, que esperamos que haya como mucho interés y mucha puja tanto nacional como internacional. ¿Qué precio ha salido? Tiene 55.000 y vamos, más o menos las previsiones, pues lo lógico es que suba a mínimo unos 80.000, esperamos, aunque nunca se sabe, o sea que veremos a ver qué pasa. ¿Puja aquí todo el mundo? Sí, sí, verás que puja gente aquí en la sala, pero luego al teléfono hay pujadores que están, bueno, pues en Italia, gente francesa, bueno, el Zobel seguro que hay mucha gente en Filipinas, Hong Kong, hay coleccionistas desde todo el mundo que hoy, luego las plataformas online, hay mucho cliente internacional que no puja desde España y una manera muy cómoda son las plataformas online también para pujarlo. Resulta importante separar el mercado negro del mercado legal, representado por espacios como estas casas de subastas o por los galeristas, otro apasionante mundo que da la medida de todo lo que mueve el arte. Bueno, soy Paloma Martín Llopis y llevo 15 años trabajando por una empresa americana en una galería de arte contemporáneo, especialista en secondary market, en mercado secundario, que está en Nueva York. ¿Tú manejas cifras? Bueno, ¿2, 3, 4 millones de euros? ¿3, 4 millones de euros, no? ¿10, 15? ¡Wow! Sí, salvajadas. En Nueva York, yo he estado muchos años viviendo, luego yendo y viniendo, la mayoría de los coleccionistas son gente bastante desconocida, conocidas en el mundo del arte, pero que son gente que ha triunfado en sus profesiones y que les interesa el arte como forma de vida y que quieren coleccionar a coetáneos o artistas del pasado, te quiero decir, pero también han podido comprar a destiempo como valor de mercado y se han apostado bien, han podido triplicar y mucho más su valor cuando lo han ido a vender. Utilizas un lenguaje que recuerda a la bolsa. Sí. Es que realmente yo trabajo un poco como un broker de bolsa, efectivamente. Es curioso. Es curioso, ¿no? Es así. Es así. O sea, quiero decir, lo que pasa es que en vez de vender acciones intangibles, vendo cuadros maravillosos que puedes colgar en tu casa, pero sí. También hay muchos que dicen es que tengo dos millones, tres millones y quiero invertir y quiero que me aconsejes y a lo mejor ni siquiera quieren hacer una colección, simplemente quieren ganar un dinero el día de mañana. Bueno, hemos hablado de los que compran y ahora me gustaría que me explicaras quién vende. Los mismos. Ten en cuenta que los museos, o sea, todo está en manos privadas. ¿Es rentable? Súper. Súper. Yo todo el dinero que tengo o que puedo ahorrar siempre invierto en arte. Es muy rentable. ¿Qué documentación tiene ese cuadro, ese dibujo que me dice que lo primero no es una falsificación y lo segundo no es una obra que procede del mercado ilícito, que es una obra no robada? Sí, mira, normalmente detrás en los bastidores, que son como bastidores, que sabes que son las tablas que sujetan el lienzo. Ahí viene un poco la historia de un cuadro, sobre todo los cuadros que tienen historia y que son antiguos. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijarse en el... O sea, yo, por ejemplo, cuando me llega un cuadro a la galería o un cliente mío español o de fuera que quiere vender una obra, entonces voy a hacer la primera visita, me pasa toda la documentación. Es un trabajo de investigación, o sea, no es solamente comprar y vender. Es que siempre se ha hablado de que hay zonas francas en el mundo del arte como algunos puertos importantes donde hay contenedores en los que se guardan obras de valor incalculable. ¿Esto es cierto? Cierto, cierto. Bueno, ciertísimo. Por favor, explícamelo. Pues mira, normalmente es... Bueno, no normalmente hay muchos en Suiza, muchos puertos francos, tanto en Ginebra como en Zúrich, principalmente. No te puedes ni imaginar lo que es. O sea, son salas y salas, todo guardado. ¿Son museos? Sí, pero museos con cajas, o sea, nada está a exposición. Es exclusivamente un inversion. Yo tengo bastantes clientes que no exponen sus obras porque si los nacionalizan, o sea, si tú en vez de meterlo en Suiza lo traes a España, el Estado se queda con ese 10% del valor. Y te estoy hablando que en cuadros de dos millones de dólares pues es que estás pagando 200.000 euros al Estado, vamos, a las aduanas, con lo cual es que es mucho dinero. O sea, que no tengas bien claro que quieres ese cuadro para tu colección de verdad y solamente estés como fluctuando el precio del mercado o viendo cómo funciona el mercado, si te lo quieres quedar o no. ¿Y esto es dinámico? Sí, súper dinámico. O sea, hay muchísimo movimiento. Muchísimo. Me queda claro que en el mundo del arte de alto standing conviven todo tipo de actores. Y en ese mundo fronterizo está el detective Arthur Brand. Seguirle la pista es tan difícil como su persecución de arte robado, pero al final lo cazamos en su casa de Ámsterdam. Bueno, yo soy Arthur Brand, detective de arte y soy en Holanda, los Países Bajos. ¿Cómo se sigue la pista del arte robado? Por ejemplo, de un cuadro de Dalí. Alguien en el mundo del crimen te llama y te dice Arthur, tú me conoces, soy un negociante de drogas, me quieren pagar con un Dalí o un Picasso. Pero más seguro está robado. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas razones para que uno me puede llamar a mí y darme una pista. Y no, las pistas no son como oye, Juan tiene ese Dalí robado. No, normalmente es oye, alguien me dijo que Juan quizás hace tres años tenía ese cuadro robado. Intento localizar a Juan pongo un poco de presión a Juan a ver si Juan me dice otro nombre y de ahí paso a paso intento recoger el cuadro. Pero a veces tardan diez años esa investigación. Arthur, ¿en cuánto dinero podemos valorar todo lo que has recuperado? Pues un periodista lo intentó hacer, ha puesto una lista con todo lo que recuperé y él tenía la cantidad de 250 millones de euros. La CIA dice que el contrabando de arte mueve unos 8.000 millones de euros al año. Es el tercer tipo de crimen más grande del mundo en movimiento de flujo de dinero. Me gustaría que me dijeras quién forma parte del mercado negro del arte. Pues un montón. por ejemplo ISIS, el grupo terrorista o el talibán. Hay la mafia italiana, hay otros jefes de bandas criminales. Es decir, que el mundo criminal de arte hay terroristas, hay mafiosos, hay ladrones pequeños. Es decir, que hay de todo. Detectives que desconfían de todo, galeristas que funcionan como brokers, bibliotecarios que han estado encarcelados por robar, otros que se ven como quijotes frente a los peligros del expolio, todo da para una película. Será por eso que hemos consumido tanto cine y literatura sobre el tema. Hay coincidentos incluidos Arsenio Sánchez y Máximo de Caro. El robo de arte siempre arrastra pues como un aura de romanticismo, ¿no? ¿Hay que desenmascarar esto? Por supuesto. Los delincuentes son delincuentes. Hay gente que se dedica a traficar con seres humanos y otros se dedican a traficar con obras de arte. En Italia hay un juez que es un héroe para nosotros que se llama Giovanni Falcone que siempre diceva que para saber lo que hace en serio la mafia se tiene que mirar al dinero. Follow the money. Lo mismo acá. Follow the money se entiende la verdad. Un método de blanqueo perfecto, ¿no? Claro. ¿Es equiparable en algo entonces este tráfico de arte a la mafia? Sí, es una mafia buena, ¿no? Es una mafia que no mata pero hay mucha dinámica que son la misma, ¿no? Estamos hablando con mucha gente para hacer esta investigación y alguien nos ha contado que, a ver esta frase ¿qué opinas? Antes se pilla a un narcotraficante que a un traficante de arte. ¿Crees que esto es cierto? Sí, es cierto. Arsenio, ¿se cumple aquello de que es más fácil pillar a un narco que a un traficante de arte? Probablemente sí, probablemente sí, porque el narcotráfico es un delito que en cierta medida se ve en la sociedad, se ve en las calles, se ve mientras que el tráfico de obras de arte está reducido a unos reductos muy complejos de entrar, muy cerrados. Muchos de los coleccionistas no muestran sus colecciones, entonces es enormemente difícil. Probablemente tenga razón, no lo sé, no me muevo en el mundo de las drogas, pero probablemente tenga razón, sí. Sí, este mundo es un mundo de gente muy afinada, dejémoslo en eso. Pero es imposible dejarlo en eso, porque si algo estoy aprendiendo es que tirando de un hilo en este mundo salen historias desconocidas y a cuál más interesante y enrevesada. Siguiendo a esa gente muy afinada, como decía Paloma Llopis, llegué hasta un caso que explica los caminos del arte en el mundo. El mecenas costarricense Leonardo Patterson inauguró ayer junto al presidente de la Junta, Manuel Fraga, la exposición de su colección privada de arte precolombino, la más grande del mundo, valorada en 72 millones de euros. Se ha comienzo el juicio oral 49-2011 sobre delito de contrabando siendo acusado don Leonardo Augusto Patterson. ¿Conoce el acusado de los hechos? ¿De los que se le acusan? Sí. Que Patterson es un antes y un después en relación a los grandes coleccionistas y las grandes colecciones a nivel internacional a la hora de ponerlas en el mercado. Yo creo que a partir de entonces se miran más con más cuidado por si pueden proceder de espolio y por qué pueden tener algún problema. No veo que se persiga a los museos, a los estados que tienen esas piezas y sin embargo a este hombre se le está continuamente detrás de él. Es que los traficantes de arte están en el Museo del Ubre, en el Museo de las Américas, en el Museo Británico. No sé si habéis entrevistado a alguno de los directores de esas colecciones pero sería interesante que dijeran de dónde proceden esas piezas. Marc, por favor, ¿a qué se debe que encontremos arte asiático, africano o de países latinoamericanos llenando las salas de los grandes museos occidentales? Pues, Eiche, es básicamente debido a la colonización. Muchas de las naciones que en su época fueron colonizadas, sobre todo hablamos del sud global, del hemisferio sur, pues están pidiendo que precisamente todo lo que en ese momento fue expoliado por las fuerzas colonizadoras y fue mandado o a las metrópolis o a los grandes museos mundiales a retorne. Si yo puedo viajar a Nueva York a ver en el Met determinadas piezas, si yo puedo viajar a París para ver en el Louvre determinadas piezas, si yo puedo viajar a Londres para ver en el British determinadas piezas, oye, también puedo viajar a otros lados del mundo. La Fortuna es un podcast original de Movistar Plus producido por The Voice Village y Lavinia. Dirección y guión Arturo Lezcano Narración Entrevistas Investigación Guión y producción Eichel González y John Elisegui Sonido Guillermo Reset Producción Ejecutiva Ricardo Villa y Rubén Mayoral Responsable de Transmedia de producción original en Movistar Plus Miriam Lagoa La Fortuna Un podcast de Movistar Plus